actualmente es muy difícil saber cuántas monedas continúan en circulación en argentina pero ya en 2007 se calculaba que habían 112 monedas por persona en el país es decir que existían casi 5 mil millones de monedas de curso legal es por eso que tanto en este país como en casi cualquier lugar del mundo la fabricación de moneda debe ser rápida económica y difícil de replicar los metales utilizados son muchas veces reciclados incluso de fabricaciones anteriores y fundiéndolos a temperaturas que rondan los mil grados centígrados con el metal fundido se genera una barra continua de 4 por 12 centímetros y esas barras son más tarde cortadas en barras más chicas y manejables con más de 8 toneladas de fuerza unos rodillos las alizan hasta 12 veces para conseguir una lámina de la altura justa para poder crear las monedas en argentina las monedas tienen específicamente entre 1.4 y 2.2 milímetros y sus dimensiones varían de entre los 16,2 y los 25,2 milímetros los diseños son producidos a partir de fotos dibujos o combinaciones de ambos esto se introduce en un software especial en que se le dan los toques finales a la imagen una vez que la presentación es aprobada entonces por todos los funcionarios correspondientes se comienza a trabajar sobre las placas de molde en este caso de una moneda de conexión se trabaja acabando a un disco de 27 centímetros convirtiendo la imagen digital bidimensional en una imagen tridimensional con relieve y en negativo a esta pieza se le hace un positivo en plástico sobre la que se le afinan los detalles y se vuelve a un negativo en goma del cual se hace un positivo en resina todo este proceso es para llegar al uso de una máquina que mide milímetro por milímetro de esta moneda gigante en una moneda mucho más chica aunque todavía muy grande este proceso es sumamente delicado y lleva unas 36 horas de trabajo una vez más se definen imperfecciones se trabaja sobre las imágenes y la denominación del valor y vuelve otra vez a la máquina reductora la máquina crea una pieza 1,5 veces más pequeña cada vez esta vez en un negativo de acero que se convertirá en la matriz de las monedas por crear junto con una segunda pieza de metal se lleva el material a la máquina que se encarga de estampar con muchísima presión la imagen de la moneda sobre la pieza de metal la definición va a depender de la fuerza que ejerzan estas dos piezas de metal y de la cantidad de veces que lo hagan antes de transformar una obra de arte en un valor de uso cotidiano